Hola, soy Macroy55 y el día de hoy vamos a jugar Skywars y voy a intentar hacer una casa. A ver si no me banean o algo. Pero el objetivo de hoy es este, hacer una casa. Y no va a ser solo una casa, va a ser la mejor casa que hayan visto en la vida. Ok, hay que ver. Técnicamente esto ya es una casa, pero no me refiero a esto, ¿no? Muy bien, te voy a hacer una casa más bonita. Si la pudiera hacer en el centro estaría perfecto, pero... Ok, Andesita. Nunca haría una casa con Andesita, pero al parecer las circunstancias me van a obligar a hacerlo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Sin embargo, tenemos aquí madera de abeto. Entonces creo que puedo conseguir madera para hacerme una casita más bonita, ¿no? Ustedes saben qué voy a hacer. Voy a hacer el marco con madera. Aquí es donde me banean por hacer esto. Es que esta va a ser la entrada a la parte frontal de mi casa. Entonces voy a hacer esto. Supongo que se me va a complicar hacer esto, así que la esquina lo voy a empezar a hacer con Andesita, ¿por qué no? Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Me está saliendo bastante bien para lo que podría esperar. No va a estar llegando alguien traejar a matarme. Lo cual agradezco, gustadora, ¿eh? Saben qué? Dejaría ventanas, pero siento que no es lo apropiado. Entonces no las voy a dejar. Fuck, se me acabó la madera. ¿Dónde podría conseguir más madera? A ver si lo tiro. No, no lo voy a tirar. Fuck. Ok, no funcionó. ¿Saben qué? Este servidor no me está dejando hacerlo. Quiero, porque no puedo poner una puerta. Y yo quiero poner una puertita y unas ventanitas. Bien. Así que lo que vamos a hacer es pasarnos a otro servidor. También estoy jugando en metro, porque evidentemente es más fácil que jugar. Ya va, ¿no? Mushroom. ¿Saben qué? Con esto se podría hacer algo bonito. Porque podría ser una casa en un champiñón. Como concepto queda muy bien. Ok, parece que están teniendo caso P. Voy a armar cualquiera por si acaso. Porque sé que va a venir alguien. Voy a empezar con el plan de mi casita. Aquí no hay forma de conseguir madera tan fácil. Así que lo que voy a hacer es darle forma a esto. ¿Saben qué? Eso va a ser una ventana. Me da igual. Esta va a ser la entrada, ¿no? Entonces creo que esta parte sería buena de este techo. Y de aquí vamos a pasar lo que voy a hacer con piedra, ¿no? Porque no tengo otra cosa. Y aquí vamos a romper esta parte de aquí. Porque siento que me está estorbando, ¿no? ¿Saben qué? Creo que no es lo mejor que he hecho. Pero vamos a intentar arreglarlo. Creo que esta parte más o menos queda. Y... Fá, creo que no está quedando tan bonito, ¿eh? Lo que no sé es si me deja craftear algo aquí. Y no tengo madera. Debería conseguir madera de alguna forma. ¿Saben qué? Tal vez aquí haya madera. Ok, no sé por qué. Pero no quería ganar ahora. Ni siquiera hice nada. ¡Saben qué! Ok, creo que tal vez por esto puedo hacer algo. ¿What? Se puede construir así. Qué bien. Le acabo de aclarar a que era ese tipo. ¡Oh, shit! Está plagado de gente acá. ¿No va a salir su isla o qué? ¿Me dará la pena un hacha de... No sé, no sé qué le voy a hacer de piedra, ¿no? ¿Por qué me está yendo tan lagueado esta cosa? No tiene sentido que me haya tan lagueado. Ok, creo que puedo hacer mi casita. Creo que me van a dar tiempo de hacer mi casita. Son cuatro jugadores peleándose. Entonces, creo que eso es una buena cantidad de madera. Así que... Confío. ¿Qué tal? No he salido de aquí. Creo que aquí puedo hacerme una puerta. Una puertita. Es que creo que eso sería una gran casa. Motherfucker. ¿Por qué me estás disparando si yo no estoy disparando a ti? ¡Viene por mí el cabrón! Es el último, ¿verdad? No vengas por mí. Quiero hacer mi casa tranquilamente. Y es el... Es el cabrón de ese rato. Es él. Creo que... Termino mi casa. Termino mi casa. Me voy a matar, pero termino mi casa. Fuck. Qué grande. No rompas mi casa. No rompas mi casa. Fuck. Qué épico. Fuck. No. Fuck. No, sí me salía. Pero, ¿saben qué? Hice mi casa. ¿Les gustaría que hicieran una mejor casa? ¿O que le hicieran otro modo de juego también en PvP? Pues, les invito correctamente a que se suscriban. También, si les gustó este video. Algunos anteriores o posteriores que he subido. Y, también, síganme en las redes que tengo en la descripción. Yo soy Mimogrens55. Nos vemos en la próxima. Y, ¡Adiós!